www.dragonlive.com Vamos a ver, vamos a ver Tú tienes en casa teléfono, ¿no? Hombre A ti a veces te llama alguien y se equivoca Sí Entonces se ha equivocado Sí Y a ti te vuelve a llamar otra vez y se lo viene a equivocar Sí Y te vuelve a llamar otra vez y se lo viene a equivocar Bueno, a la tercera ya a lo mejor le contestas malamente Bueno, pues esto es lo mismo, solo que la voz que vais a escuchar es conocida No me vas a decir quién No, no, no Escuchemos Vamos a ver Dígame ¡Enrique! ¿Quién es? Oye, vamos a ver, mira que soy Anselmo, que ya tiene tu hermano los papeles Pero oiga, oiga, que se ha equivocado de teléfono, hombre Escucha, que ya tiene Anselmo los papeles Pero que se ha retir... que se ha equivocado de teléfono Vamos, oye, Enrique, ¿me oyes o no? Que no, que se ha retir... que se ha equivocado usted de teléfono Va... Ay, pues no me equivoco Espera, espera a ver, pues No, espera a ver, pues, no Si yo no me llamo Enrique, ni aquí vive ningún Enrique Espera, pues vuelvo a marcar otra vez Espera Dígame Ah, vamos a ver ahora si, Enrique, que es que... Que no, Enrique, que no, que no, que se ha vuelto usted equivocado Mira tu hermano ¿A qué número llama? Que me traiga los papeles del tractor de una puñetera vez que me hacen falta ya Pero mire, pero mire usted, pero mire usted Usted me está escuchando a mí Vamos a ver Yo te estoy, Enrique, por eso que antes, que tengo una mierda teléfono, que antes me he equivocado ¿Qué? No, escúchame Pues, hermano Pero que me escuche usted Que ha vuelto a llamar a mi positivo, que yo no soy Enrique Dime, te oigo, Enrique, a ver, ¿qué pasa? Pero que mire usted Bueno, dile que se ponga Enrique, pues, dile que yo soy el hermano Pero que no está Enrique aquí, que usted se ha equivocado ¿Qué teléfono tiene usted? Vamos a ver, es que yo me... la primera vez que he marcado me he equivocado Que no, y la segunda y la tercera No, vamos a ver, señora Mire, yo estoy... a ver, tú eres el hermano de Enrique entonces Pero no, hombre, pero por favor, ¿qué número tiene usted? Vamos a ver, mira, yo he marcado el 9-1-O Sí 5-6, me parece que es Sí, pues ese no es de Enrique, ni de un hermano de Enrique, ni de nadie Bueno, dile... Yo soy Luis Aragonés, hombre, el entrenador de fútbol, y está llamando usted ¿Qué? ¿Qué es usted? ¿Quién? Luis Aragonés, el entrenador de fútbol No me jodas Sí, hombre, claro, y está usted llamando a Enrique de los cojones Y si se lo estoy diciendo, ¿no se entera usted o qué? Venga, ya, Enrique, hombre, no me... Pero escúcheme Que tengo 64 años, hombre Pero que no es... dígale... ¿A usted qué le estoy diciendo yo? Dígame, dígame, lego, lego, lego Pero que ese teléfono no es de Enrique de ningún Enrique Es de Luis Aragonés, el entrenador de fútbol Venga, Enrique, no me jodas, que te estás quedando conmigo, coño Vaya usted a la mierda, señor Le están diciendo yo, es usted imbécil Nos ha llegado un asunto complicado Es decir, algo que se venía a venir Porque ahora que está precisamente la campaña publicitaria de los accidentes laborales Pues hay un albañil de aquí gallego Que no vamos a decir su nombre para mantener su integridad física Porque a Manuel Torres no le gusta nada que digamos su nombre en antena Y que bueno, tuvo un accidente recientemente estando en la obra Es un albañil, es un caso virídico Y la transcripción la fuimos obteniendo de una copia del archivo de la aseguradora Porque la aseguradora no le quería pagar lo que le correspondía Porque no entendían cómo podía haber sucedido tal accidente Ajá, un accidente laboral de un albañil Efectivamente, entonces este albañil, para aclarar la situación a la compañía aseguradora Le mandó una explicación que voy a leer textualmente A ver Vamos allá En respuesta a su pedido de informaciones adicionales Declaro En el ítem número 1 sobre mi participación en los acontecimientos Mencioné Tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda Eso hay que tenerlo en cuenta Bien Bien, como la causa de su accidente Me piden en su carta que dé una declaración más detallada Por lo que espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas Y ahí va la aclaración Soy albañil desde hace 10 años Que vamos, ahí también podía decir una década Pero bueno, vamos a dejarlo así El día del accidente estaba trabajando sin ayuda Colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad Pontevedra Finalizadas las tareas, verifiqué que habían sobrado aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo En vez de cargarlos hasta la planta baja, a mano Decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana Que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, sí Lo vais a entender Está muy claro, o sea, él quiere bajar los ladrillos en un barril La típica polea, el roldana en una polea Efectivamente Perfecto, sigue Continúo Bajé hasta la planta baja Es decir, hasta la planta alta no se puede bajar Claro Efectivamente Bajó hasta la planta baja Até el barril con una soga Y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el sexto piso Atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja Bien Y ahora aquí comienza realmente el expediente Porque aquí empieza el contenido en sí de la cuestión Vais cogiendo el concepto, ¿no? Perfecto Bien Volví a la planta baja Desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente Debo indicar que en el número uno de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente Arrastrado por la soga Debido al susto, perdí mi presencia de ánimo Es decir, quedé sin consciente Y reflexivamente, maferré más aún a la soga mientras ascendía a gran velocidad En las proximidades del tercer piso, te lo voy a decir Me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida Y llegados a este punto del tercer piso, me fue imposible evitar el choque Entonces creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo Bueno Continué subiendo, agarraba la soga Hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana Lo que provocó la detención inmediata de mi subida Y también las quebradoras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca A esta altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu Que lo sepas, te lo voy a decir Sí, sí Y pese a los dolores, continuó aferrado a la cuerda No fuera a ser Pero fue en ese instante que el barril chocó contra el piso Su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron Es decir, si aplicamos la lógica Sipento en Coscuino R, sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos Y debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja Aproximadamente, y de nuevo, al pasar por el tercer piso, me encontré con el barril vacío que subía En el choque que sobrevinió, estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y de la nariz Este choque, felizmente hay que decirlo, disminuyó la velocidad de mi caída De manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos, solo me quebré tres vértebras Lamento, sin embargo, informaros Que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables Sin poder moverme, y viendo encima de mí el barril Perdí nuevamente mi presencia de espíritu Y claro, solté la soga Debido a que el barril pesaba más que la cuerda Este descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándose las dos tibias Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos Me despido atentamente, y será justicia, el hecho de la cosa en sí, por supuestamente Y con consentimiento de causa lo voy a decir Y si no lo entendiste, te lo cuento así o te lo cuento del revés o a la bizarreza Genial, 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 genial Muy bien, Kim Ya lo he dicho, a los hechos me repito, esto es una catacombe Gracias Sí Hola, señor Ferrero Sí Vamos a ver, ¿qué le llamo de Soseca? ¿De dónde? De Soseca, para el alojamiento para mañana de Michael Jackson Pero bueno Es que acabo de escuchar por la radio que han dado el teléfono suyo Joder, 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 este tío lo ha hecho, me cago en la puta Y entonces para ver mañana Que no, hombre, que no, que es que eso es un, joder, que eso es una broma que están gastando Que no, que yo no tengo nada, hombre, que, joder, qué hora es además Lo acaba de ir ahora mismo, ¿eh? Joder, madre mía de mi vida, empezamos como ayer Y vamos a ser tres personas mañana Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que es que no, que es que este hombre que, 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 que es amigo mío y que yo creí que no lo iba a hacer, joder, porque me dijo ayer que no lo iba a hacer Pero es que eso es lo que me está diciendo el que me iba a decir usted, que es una broma, que tal, pero me han dicho que sí, que ha... Que no, joder, me dice usted que esto, que lo sabré yo si no es una broma, hombre Es que éramos en su casa, que cocinaba usted, ha dicho Pero qué cojo no había cocinado, hombre, lo que me faltaba a mí es cocinar, coño, que no, hombre, que no Es que iba a recibir a todos con un cóctel Que no, hombre, que no, que no, que no Mira, que no, oiga, por favor, que además que no ¿Cómo voy a hacer las siete y veinte de la mañana, hombre? Pues porque ha dicho este señor que se podía empezar a llamar ahora Que no, joder, que no, que no Que no voy a recibir a nadie, coño, que no Que eso es una broma que me ha gastado Leyan Y que le dice que no me la llamara Porque voy a descolgar los teléfonos otra vez, como ayer, que lo estuve descolgado Joder, de que lo dijo, joder Habrá usted ahora con este señor, lo que sea, pero No, no, que no, que mire usted Que vaya usted al hotel que le dé usted la gana O se compre usted una Ruló, una tienda de campaña Que está de puta madre Pero yo no tengo mi casa para mi gente y mis amigos, joder, coño, que no Bueno, ahora que suponíste Pero que lo que le he oído decir a este señor Pero que no le voy a recibir a nadie, coño ¿Qué coño hará usted tres? Usted vaya a ser tres a tomar por culo, joder, vaya usted donde quiera, coño Usted hace una cara muy buena Ahí ha colgado Ahí ha colgado Pero la habéis vuelto ya La habéis vuelto ya más, ¿no, Fernando? Sí, porque En hora no de despedida va como muy romántica O sea, no ha dicho ni adiós No ha dicho ni adiós Y si hay que ser educado Se ha cortado Pues de segunda le piden de nuevo alojamiento Oiga, pero joder de Dios Que se me ha olvidado descolgar el teléfono Que se lo voy a descolgar Que no recibo a nadie Descuelgo los teléfonos ahora mismo Hable con este señor ahora Que le vuelva a repetir que este señor es un amigo mío Que yo creí que... Pues vaya amigos que tiene usted Pues claro, pues eso digo yo también Que vaya amigos que tengo yo, joder Que encima es que me ha acostado tarde Que encima me he dormido tarde Y me llama usted a las 7 y 20 de la mañana Para reservar, que esto no es un hotel, coño Bueno, pues ya me perdonará usted Pero como lo ha dado Pues yo con toda mi buena fe, pues... Bueno, pues dale, pero por favor Que ahora ya la vamos a dejarlo Porque es que no puedo yo estar Alojando a nadie en mi casa, coño Que mi casa es una casa privada, joder Que este tío está loco Que es que ya el teléfono... Pues no sabe lo que ha dicho de usted Pues bueno, pues no Me da igual porque es que me lo imagino Porque este es un animal Que había alojamiento para 50 personas Que había alojamiento para 50 personas Que había alojamiento para 50 personas Que había que hacía una carne estupenda Pero qué cojones voy a hacer una carne Mire usted, que vamos a dejarlo Por favor, que tengo muchísimo sueño Que es que se lo ha existido Entra mañana, por Dios Muy bien, pues nada Ya me perdonará entonces Pero que hable usted con él Porque como yo le van a llamar Mucha gente Ya no sé que le van a llamar Porque yo me estoy lo llamando Y tú me querés colgar los teléfonos Y este cabrón yo creí que no iba Bueno, pues nada Ala, déjeme dormir, por favor Que tengo muchos sueños, ¿verdad? Ala, hasta luego Bueno Ay, Dios mío Juan Carlos Ferrero Pucelano Y Vallesolitanos de Pro No, no, no Está comunicando Le lleva llamando un buen rato Y comunica Ay